Él es nada menos que el formidable Iván Cruz. ¡Aquí está! Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi punto, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo, mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi punto, yo soy vagabundo. Yo borracho perdido, pero a nadie, pero a nadie le pido, y aunque no lo crean, con todos me llevo. Yo borracho perdido, pero a todos los quiero. Dejenme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi punto, yo soy vagabundo. Yo borracho perdido, pero a nadie le pido, y aunque no lo crean, con todos me llevo. Borracho perdido, borracho perdido. Del callao yo soy vagabundo, 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 vagabundo. Yo soy vagabundo, yo soy vagabundo, me voy al Japón, me voy a Estados Unidos, yo soy vagabundo, vagabundo, vagabundo. Yo soy vagabundo, 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 yo soy vagabundo, vagabundo, soy vagabundo. ¡Fuera! ¡Iván Cruz! Después de haber robado tanto vagando sin rumbo por negros caminos Después de haber robado tanto vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme sintiendo un cariño que nunca has sentido Y a mí quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo cumplí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te siento fuerte en vida como un día me sentí Y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí ¡Fuera! 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 ¡Fu dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas fuerte en vida como un día me sentí y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste y amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido y tú nomás por un puñado de oro cambiaste tu destino y el mío gracias